Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Watkins Glen, semana de preparación para las 6 horas que voy a correr en solitario, por cierto Coche número 7, salgo en cuarta posición de mi categoría, estamos hablando de mi categoría, por supuesto Y bueno, 4572 de soft, soft bastante alto y 35,6 grados en pista, por supuesto, corriendo en directo a través de Twitch Por el mismo lugar en el que voy a correr las 6 horas en solitario a partir de las 3 de la tarde del sábado Así que si no me seguís, tenéis la dirección en la descripción, no sé a qué estéis esperando Vale, pues nada, vamos a colocar ya la GoPro Y ya veis que diferencia de coche es variedad, la variedad está al gusto Vamos a mutear, que no me apetece escuchar ahora nada Vale, ya está, listo Digo que bastante variedad, ya veis, dos Ferraris, un Ford y yo con el BMW en cuarta posición Vamos a ver qué tal sale la carrera Sí, 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 este vídeo antes del sábado, seguro, hombre Probablemente el miércoles lo publique, miércoles o jueves 6, 6 horas de walking, no, no, Dios, 6 Bueno, directamente Bill se ha preferido esperar aquí Quiere dejar sitio con los C7, 5C7 Quiere dejar sitio ahora Puedes hacerlo durante la vuelta yendo en vez de a 80, pues si vas a 60 o a 50, pues también lo haces Pero bueno, tienes la opción C o B Que es simplemente quedarte parado cuando ellos empiezan y se acabó No sé qué tal es la posición de salida, quiero decir, salir por la derecha No me disgusta, la verdad es que a mí personalmente aquí no me disgusta salir por la derecha Y si nos salvamos del matadero que puede ser la primera Chican Pues bueno, a ver, imagino que puede pasar de todo Los tres de arriba parece que tenían un poquito más El tercero no, el tercero estaba muy parecido Y va a ser complicado con los dos primeros casi imposible Con el tercero va a ser duro Y el quinto tenía prácticamente un tiempo exactamente igual que el mío Y bueno, vamos a ver qué tal La vuelta, realmente si la primera lo llegamos a clavar Hubiésemos estado terceros Pero hemos mejorado un poco la primera curva en la segunda vuelta Pero luego ya sí habíamos calentado bastante los neumáticos Habíamos ido bastante fuerte Y ha hecho que sobre todo en la segunda parte de la segunda vuelta Hayamos perdido en torno a una décima con respecto al tiempo de la anterior vuelta Bueno, hay dos formas de ver un poco el nivel del piloto Por así decirlo La licencia es el safety rating Eso es lo que denota es la limpieza del piloto Y el air rating denota la velocidad, por así decirlo No, pero licencia, pero no puede ser lo lento No, no, no La licencia negra cuando es licencia... Ah, vale, tenemos por aquí una licencia negra Vale, es que no la había visto Cuando alguien es... Creo que es Thomas, ¿no? Licencia negra por lo que estoy viendo ¿Quién es? Es Vedran El tipo que ha hecho una décima mejor que nosotros No, cuando es licencia negra es que sea clasificado para el campeonato del mundo Y eso es puramente por velocidad Eso es que te has clasificado para el campeonato del mundo Puede ser o bien con estos coches O bien con el Porsche El Porsche es campeonato individual El GTE es por equipos Ya os digo que con la suerte que estoy teniendo últimamente con los accidentes Tengo pánico a la curva 1 No a la curva 1, perdón A la Chican Sobre todo en un circuito en el que hay tantos rebufos Y me gusta ver un Ford ahí delante Me gusta mucho Estoy ahora como con la adrenalina Estoy nerviosito Bueno, voy a concentrarme ya Me han pillado con el carrito del lado Tira antes de lo que yo pensaba Perdí una posición ahí con Arthur Uy, estos dos Estos dos están en fogote Madre mía Intensidad para Para Adel y Tomás de estos dos Se nos van a ir los dos de delante Muy mala salida por parte de Tomás Que era segundo Sentido común ahí No voy a salir a dar tú, eh Del quinto a tercero No voy a intentar no volverme loco Y si no me atacan por detrás Conservar sobre todo en neumáticos Buenísima salida de Arthur Ahora hay un poco pasado Está yendo con Una intensidad brutal Aquí es el coche número dos, eh Yo no veo el ART que tiene Pero vosotros lo estaréis viendo Sobre impresionado Imagino que cojo no va 6.400 Pues eso Que no se me escapen ahora A ver que ellos ahora están más pegados Si no, no me quiero quedar Quiero engancharme a ellos Y si se puede romper el grupo por detrás Mejor Bueno, me está costando, eh Venga, venga, hay que engancharse Cuidado con los neumáticos Venga, venga, que nos estamos yendo Dos de detrás Me acabo de meter el coche aquí como me gustaría Y eso me lastra el resto de la vuelta Pues ahora cargamos de combustible 42-0 Están tirando fuerte ¿Cómo me puedo comer en Slodon por eso, tío? Me parece súper injusto Comerme en Slodon por eso Qué injusto comerme un puto Slodon por eso En fin Podría estar enganchado con el delante Si no llega a ser por ese Slodon, pero Oye, tenemos a Joseba delante Me alegro mucho de verle tan arriba De verdad Me alegro muchísimo de verle tan arriba El coche 16 ya está pelando con un jabato Muy grande Muy grande Vamos a aprovechar para Para ahorrar cuando lo podamos atacar Pero en cuanto podamos les quiero pasar Básicamente porque Detrás viene Pablo Que también tiene ganas de adelantarme O lo lleva el Ferrari Y el Ferrari en recta es un misil Uf, qué cerca Yo se va a ir el muro No estoy saliendo de esta curva lo suficientemente cerca de Joseba Y tengo la sensación de que Samuel se está yendo poquito a poco Y tengo la sensación de que Samuel se está dando Estoy tratando de ahorrar un poco Y no meter demasiado volante Ya que no puedo adelantar Por lo menos aprovechar estas vueltas Aunque Artur ahora está allá Fíjate, hace 5 segundos Bueno, esta zona sí me quiere intentar pegar No va, hace bien Joseba esta zona Apura mucho porque apura Se nota que arriesga Pero hace bien la zona No va, hace bien la zona Acabamos No va, hace bien la zona Buah, no estoy pudiendo pasar, me está matando esto, estoy perdiendo mucho tiempo aquí Mantenemos aquí los modelos de delante, eso sí, pero bueno, no nos sirve demasiado Y así, en esta zona me quiero pegar, luego intento la subida Uy, pues no, colado Más abierto de lo que debería aquí Y me alegro mucho de ver a Joseba aquí delante, parece que está haciendo un carrerón, sí señor Tomás pone mucho sorris, así que entiendo que la he liado mucho Voy a dejar de leer, porque estoy leyendo y me estoy desconcentrando He sacado ahora el tercero alguna decimilla Ahora Joseba se ha vuelto a pegar a Samuel, eso me beneficia claramente Y ahí también, a la hora de defenderse, evidentemente, si tiene rebufo, lo tiene más fácil Igual que lo tengo yo más fácil con el rebufo de Joseba para defenderme del ataque de Pablo No, 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 no Bueno, Pablo suelta, o sea, yo se la suelta Clarísimamente no, no quiere el IOSI Vamos a ver si nos enganchamos a Samuel Lo sabe bien porque he salido bastante pegado a él Bueno, yo creo que no ha hecho floja defensa, yo creo que es inteligente, porque hay un paralelo que va a hacer perder el tiempo a los dos Quiero decir, muchas veces, el que está delante no tiene las de ganar, o sea, que puede ponerse detrás de mí, empezar a ahorrar gasolina y... Y en la parada meterme un saco, ¿sabes? Y no olvidemos que Joseba es el coche 16, ahí, fijaos dónde está Tenemos el 0.8 con el de delante, a ver si nos vamos a acercar un pelín más Vale, va rápido el foro, eh, joder Difícil echarle el guante Muy difícil Aquí he entrado muy colado, he tenido que corregir, hacer una trazada diferente Ya sale bien, pero voy a dar salido realmente mal Y ahora toca apretar de lo lindo para intentar dar caza a Samuel Se ha salido mucho la trazada, ha perdido mucho tiempo Si te sales de ese pequeño peralte es muy complicado y rápido Creo que ha sobrecalentado bastante las gomas, eh Uff, bastante por fuera, Samuel Bueno, nos hemos enganchado a él un poco ahora, nos hemos acercado No es lo suficiente para intentar aquí absolutamente nada Pero bueno, sí para poder llegar más calmados a la zona central Bueno, y ojo porque parece que con rebufo corremos bastante más que el foro, eh Vamos a intentar locuras Uff, hay un C7 por ahí delante, qué peligro Qué miedito, eso sí que me da miedo Uff, ahora soy yo el que se ha salido un pelín de esta trazada Uff, vaya curvón que acaba de hacer ahora Samuel Uff, está apurando en esa curva una barbaridad, eh Me queda un poquito ahí Ahora está yendo muy rápido Samuel, eh Y eso nos beneficia porque quiere decir que nos podemos escapar de los dos de detrás Todavía no hemos llegado a ese punto de romper el grupo con ellos Pero sí de estar más cerca de hacerlo Uff, off track Está apurando a tope el delante, eh De hecho ha hecho ahí algún off track que otro Que denotan eso, que está yendo al límite Estoy quedando loco qué forma tiene de traccionar en esta curva, tío Buah, pues qué bien ha hecho esta zona, qué barbaridad Pero siete, eh, pues ahora no le he hecho el guante Todavía quedan ocho vueltas para la parada Hay tiempo de sobra Buah, Chucky Notan las gomas puñeteras ya A ver cómo lo llevamos en las seis horas durante una hora con los neumáticos Con la sensación de que el delante Ha sabido conservar mejor que yo Está teniendo un poquito más, de hecho se me está yendo A ver cómo lo llevamos en las seis horas durante una hora con los neumáticos En las zonas más reviradas estoy siendo bien capaz de seguirle, eh Está costando un mundo Pero un auténtico mundo Madre mía, vaya off track Más mochornoso, ¿no? Ha dicho ya que lo hago, lo hago a tope Joder Eso por ejemplo sí debería ser slowdown Bueno, y el líder a seis segundos, eh Me lastima no estar en esa batalla Y si nos estamos yendo poco a poco de los de delante Eso es cierto, de los de detrás, perdón Venga, vamos, vamos Os lo recuerdo, este fin de semana Seis horas de walking lane y las haré en solitario A partir de las 3 de la tarde empezaremos streaming y correremos en solitario las seis horas Tengo que frenar un poco aquí porque Si no, ya no lo meto, eh Coche lento, ¿qué ha pasado? Creo que era otro C7 Pues seguimos abriendo brecha con los de detrás Pero seguimos sin pegarnos al de delante Hemos recortado un poco a los líderes Imagino que hayan encontrado tráfico Vas estén echando off track el delante, eh Por detrás Pablo ha pasado a Joseba Estoy encontrando el feeling con el coche pero No estoy llegando ¿Os dais cuenta cómo afecta la temperatura de las gomas? En cuanto falla una vuelta, falla, o sea, una curva falla la siguiente también Mil gracias a Valgrains por esa suscripción a Prime Gracias tío Uy va, está duplicado el aviso, por cierto, en esta escena Muchísimas gracias for Por apoyar el canal Cinco meses ya, nada más y nada menos Luego solucionamos lo de que esté doblado Uy, y ahora un problema Porque probablemente Él va a llegar a pasar al Mercedes y yo no Antes de la curva No, no, no voy a llegar a pasarle Buah, he tenido que soltar Y va colado otra vez Se ha dejado pasar bastante bien Tengo que apretar como un perro para seguir a Samuel No, no voy a llegar a pasarle Ya siento no hablar demasiado Estoy concentrado todo lo que puedo Bien, voy a llegar a pasarle 지�antísimo Y ahora Guión No, no voy a poner Sim Hay que ser muy borrospelos No sé si pararía Un C7 y un GT3 delante Es peligroso, lo que pasa es que no sé Dónde entraría Más bien dónde saldría Voy Voy a copiar a Samuel, lo que haga hago Ahora he tenido que asumir riesgos a Samuel Tres vueltas para la parada Vamos, podemos dar tres vueltas con este depósito No quiero decir que les vayamos a dar Dependiendo un poco del tráfico Tomaremos una o otra decisión Estoy sufriendo bastante de neumáticos Por eso no quiero hacer mucha fantasía Con respecto a lo que haga él Porque estoy jodido de neumáticos Aunque ahora es un momento para parar Si él no los pasa Buah, fijaos qué tapón está viendo hoy Buah, flipad con el tapón Es un momento cojonudo para parar He entrado bastante mal Creo que he entrado Pero bueno Se ha hecho una mala entrada Pues estoy limitado muy pronto Pero bueno Que sea lo que tenga que ser Espero no salir en tráfico Si, la entrada box ha sido venenosa Sí, menos mal que he salido delante de este Sí, menos mal que he salido delante de este A ver, la entrada ha sido venenosa Solo espero Tendré que meter menos litros que él Y que eso me da un poco de ventaja No lo sé Ahora el del post delante que no estoy viendo Muy rápido Espero no cogerlo Vamos a ocupar allá Uff Vale, entra Eso me viene genial Aunque tengo que decir que no ha sido una gran vuelta Las cosas como son Lo mejor de todo Pista libre Aunque por detrás viene un C7 Nunca se sabe Bueno, nunca se sabe No, me está recortando Bañado A ver las curvas Estoy sufriendo mucho en neumáticos Tengo que hacer cosas muy raras Es porque no voy bien con los neumáticos Ha caído el rendimiento Pero una auténtica bestialidad Para nada está La siguiente El foro Llevamos la luna sucia, sucia No, pues está tan poco parado Vamos a ver de cuánto es mi vuelta 42-7 Estábamos rodando detrás de él Ahí está 3-8 Una vuelta malísima Y está 1,9 por delante Madre mía Pues bueno, aquí me acaba de demostrar Que tenía bastante más que yo Pablo Vicente me ha recortado también Y también esto se une a una entrada en boxe Es pésima Pues ahora lo que tenga que pasar Tiene que pasar en pista Está muy lejos Bueno, vamos a ver si podemos apretar Y viene un C7 detrás Lo cual Para qué engañarnos Me acojona bastante Vamos a ver por ritmo Qué pasa A ver, antes hemos visto Que de ritmo íbamos parecido Es muy difícil Que en 7 vueltas que van a quedar Le recorte 2 segundos Pero bueno Realmente no tengo otra opción Que no sea apretar Porque a 2 segundos detrás Tengo a Pablo Y un Angry Vic C7 Que seguro que pone picante Y no del que nos gusta A ver, pasamos a unos 6 aquí Joder, el C7 va a llegar a pasarme aquí Qué bajón Va, C7, no me adelantes, por favor Va, no me adelantes Va, no me adelantes Gracias 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 A ver, no me adelantes Ay, qué abierto Está casi imposible Venga, focus Focus Que nos estamos Diluyendo Y al final nos coge Pablo A ver, C7 está bastante pegado Si me pasan la recta con solvencia Lo habrá hecho De lujo Hace mucho tiempo Con el delante 0,6 Yo creo que ahora si aprieta Me puede pasar Con ciertas garantías Es que ha hecho muy mala curva No, no, no va a llegar a pasarme No, no No, no va a intentarlo Creo De todas formas, chicos Ya sabéis que cuando miras Llamas para el retrovisor Que para adelante Mala señal Muchas gracias Por delante Poco estamos pudiendo hacer Y más me estoy fijando En mantener a Pablo Me preocupa cómo llegan las ruedas A la parte final He sufrido bastante En ese aspecto He perdido algo de tiempo Con ese doblaje Samuel Pero bueno No iba a preocuparle Guau Pasamos por dentro Ahí Zona bastante limpia Para conseguir El adelantamiento Y van a faltar Unas 3-4 vueltas Está ahí el JRT Dando Hemos entrado Con las ruedas delanteras Patinando No sé si os habéis fijado Muy bien No sé qué ha pasado a Pablo Por detrás Pero Igual tenía que dejarse doblar Por el Por el C7 líder Pero mucha ventaja ahora Tengo que apretar Porque no me queda otra Apretar hasta el final Y ver si Si esto se agita Pero no tiene pinta De que se agita Absolutamente nada Eso sí De cara Al fin de semana Veo que el coche es Súper Súper estable Sufre en los neumáticos Pero el coche Es una gozada Me viene Si muero con el C7 Que sí me va a pasar En la recta Así es como se llama Un C7 Muy rápido Buen tío Simone Un clásico del Del chat Desde que Hubo una carrera Que el hombre no me vio Me está un poco Entre el muro Se pasó por el chat A disculparse Y nada Ya vino para quedarse Ostras Pues no sé Qué le ha pasado A Pablo Pero está fuera Joseba está Sexto ahora Qué abierto Pues he llegado Al final de la carrera Con Con muchos problemas En las gomas Debo ser más fino En En la parte inicial De la carrera Si quiero Completar todas Todos los stints De las 6 horas Sin sustos Vamos a volvernos locos Aquí Ya pasaremos A Curtis Arriba Frenar antes que yo Aunque estemos aquí Paralelo Lo veréis Ahí está Tercero de su categoría No va a asumir riesgos Bueno creo que todo Está bastante visto Para sentencia En principio Al pasar por una meta Veremos la white flag Que significará Que estamos en Última vuelta de carrera Bueno no sé No sé cómo voy a correr Aquí 6 horas seguidas La verdad No sé cómo lo voy a hacer Las 6 horas Si las haremos Con captura de monitor Ve con gopro Porque igual En algún momento De la carrera Pasa gente por detrás Y con la gopro Está complicado Pues ahí lo tenéis White flag Me alegro mucho Del carrerón Que está haciendo Joseba Carrerón brutal Para él Y me ha gustado mucho William El C7 detrás Coche 32 O sea Irlatin bajito Pero mucha cabeza Por su parte Nada nada Voy con el BMW Sí o sí Ferran y luego El capullo Te quiere matar En cada curva El El BMW Es muy dócil No es tan rápido Pero es muy muy dócil Está mirando Está mirando porque ha habido Cambio de posición Ahí arriba Entre el segundo y el tercero Justo ahora Parece que los doblajes Han venido bien a uno Sí, sí, sí Por supuesto Ha salido una vuelta menos De las que preveíamos Al final Y gasolina Llegamos Sobrados Bastante sobrados Realmente nos van a sobrar Cinco litrillos Que probablemente Nos hubiesen permitido Estar Algo más cerca De Samuel Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La carrera ha salido Como ha salido Quinto puesto Y creo que podemos estar contentos Un top 5 Al fin y al cabo Y bueno Yo creo que eso Que podemos estar Bastante Bastante contentos Vamos a ver Un poquito Cosas interesantes Que han pasado Durante la carrera Momentos Interesantes Vale Luego lo miro Chema Cuando tenemos el streaming Le he hecho un ojo La verdad es que Eso nos ha matado El slowdown Tan tan injusto Que bueno Al final Pues esquivas Te tienes que ir fuera Y te comes un slowdown Pues que al final Contra eso Poco se puede hacer Poco o nada Vale Vamos a ver la salida Porque aquí realmente Ya me había pasado El de delante Pero Pero han dado a Artur Súper súper inteligente Artur era el sexto Y fijaos Aquí evidentemente Teníamos mucha distancia Con los de delante El tirón iba a ser Mucho antes Aunque no pensaba Que iba a ser tan pronto Y él ha sido más inteligente Que yo Lo ha leído Súper 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 bien Lo ha leído genial ¿Cómo ha quedado Pedro? Ahora lo miramos Cuando terminemos Mira a ver Como encontramos las repeticiones Miramos lo de Pedro Ahí está súper inteligente Ahí sabía que era el tirón El tirón ya Se ha pegado bastante El de delante Y bueno Aquí ya Iba a ser Bueno Va a ser imposible aquí En esta curva izquierda Colocarme delante de él Ahora va a ser el tirón Ahí lo tenéis Anda mucho más rápido que yo Pero mucho más rápido que yo Fijaos cómo se ha pegado el delante Que creo que le pasa Aquí ha forzado una barbaridad El delante Ha forzado muchísimo Pero lo ha hecho súper bien Fijaos El detrás siempre Tienes que ganar En el sentido de que se te va a volver a poner paralelo Creo Para mí el foro ya sale demasiado pronto El rebufo Creo que aquí se da cuenta Y vuelve a soltar Y es que ha tomado muy mal Las dos curvas de la subida Por eso no No le ha permitido estar Pegado Aunque ella sí estaba pegado del todo Aquí yo he decidido aflojar He visto que Que si los dos mantenían Iba a ser muy peligroso Pero bueno El foro ha soltado Y se han puesto La calma Vamos a ver la curva La vuelta Perdón En la que ha sucedido el slowdown Del foro Vamos a verlo Subimos para arriba Y aquí desde el Desde el chase Lo vamos a ver correctamente Desde el far chase quizá Vamos a ver El foro frena mal Trompea Tengo que frenar Frenar No sé ¿Hacia qué la va a salir? Quizá Si hubiese seguido por mi Por mi trazada Lo hubiese salvado Fijaos eh Aquí Pero bueno Era difícil Y tenía que esquivarlo Sí o sí Irme Irme hacia la derecha Me voy Y fíjate por eso Me voy a tener el slowdown de un segundo Que me obliga a dejar pasar Tanto a Samuel Como a Joseba Aquí pasa Samuel por Por fuera Muy cerca de tocarme Por cierto Y Joseba también Pasa bien Bueno básicamente Esas dos han sido las dos cosas más importantes de la carrera Para los que estáis en directo Seguimos por aquí Vamos a ver alguna otra repetición Para los que hubiesen diferido Hasta aquí Espero que hayáis disfrutado De esta preciosa carrera Gracias Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!